30 segundos para los súbditos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La luz te guía! ¡Encierra las sombras! Racha de asesinatos. Una torreta del equipo rojo ha sido destruida. La 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 torreta del equipo rojo ha sido destruida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Imparable! 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 ¡Ya no me conseguas! ¡Imparable! ¡Imparable! Terminación. Terminación. Demasiado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espierta las sombras! ¡Estamos juntos en esto! ¡Gracias! ¡Asesinato triple del equipo rojo! ¡Brilla al máximo! ¡Gracias! 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 ¡Espierta las sombras! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Annigilada! ¡Ah! 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 Una torreta del equipo azul ha sido destruida. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!